El INAFOCAN, que es el Instituto de Formación de Maestros del Ministerio de Educación, ha buscado en esta ocasión al Centro León para realizar el Diplomado en Educación Artística. El Diplomado busca varias cosas. En primer lugar, una aproximación de conocimiento a la naturaleza del arte. En otro término, también capacitarlos metodológicamente, es decir, cómo ellos enseñar el arte. Y en tercer lugar, también fomentar experiencias de relación con procesos de creación artística. El profesor Tony Liriano hoy nos va a liar en esa parte del primer módulo que le hemos llamado la experimentación, el sentir el arte, ¿sí? Y naturalmente será básicamente en práctica. Dice 1, 2, y 1. Rotamos. 2, 3, 4, 1, y 1. Ha variado mucho la idea que tenía en un principio y se ha ido enriqueciendo y eso es fenomenal. Porque me han gustado mucho los expertos que han traído en cada uno de los temas, tanto para el teatro, para la música, para la literatura. Han sido personas expertas que de una manera u otra te dan pinceladas generales que tú puedes aplicarlas dentro del aula. El que justamente surja un diplomado de educación artística para perfeccionalizar la docencia o profesionalizarla, que es como se dice, me parece un aporte sumamente importante porque le da otra dimensión a la educación y le da otra dimensión al aprendizaje. O sea, ya no meramente cognitivo, ya no meramente de procesamiento y una parte teórica, sino que amplia el foco a reconocer que hay una persona. Y de ahí a que el aprendizaje se concibe que tiene que ser por todos los sentidos. O sea, tiene que entrarnos visualmente, auditivamente, kinestésicamente, y tiene que ser tanto teórico como práctico. Arbitrón de un maravilloso, anotamos la pared de la educación. Realmente motivado porque en las escuelas realmente se necesita que los maestros y maestras de educación artística, y no solo de educación artística, sino que todos aquellos que son encargados de esa área, pues se preparen y puedan obtener conocimientos que les ayuden a desarrollar esta área de una manera significativa, con más interés. Que los estudiantes vean, ¿verdad?, que estamos preparados en esa área. ¿Quién es? ¿Océ? Como el profesor y adolescente, en un tiempo complicado, pero con amor, lo resuelvo. A mí me parece sumamente importante que el educador sienta la necesidad de no segmentar la educación, sino de hacer una educación integrada. Y me parece aún más importante que se incorpore el arte como parte de esa forma de integrar las disciplinas. O sea que un programa que sea vehículo para eso no tiene otra cosa que ser beneficioso en las aulas y hasta fuera de las aulas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y me he entregado un poquito de libertad, que creo que ha sido bien acogida, y de naturalidad y fluidez. Me encanta mucho el proyecto de enseñar para que los profesores enseñen, enseñar para enseñar. Ese ejercicio me resulta bastante cómodo porque realmente es un tema que hemos discutido durante muchísimos años y es como los docentes necesitan tener una viabilidad mucho más atinada para enseñar en las escuelas cuando se trata de arte. Hay algo por ejemplo que me ha gustado mucho y que creo que complementa y sobrepasa mis expectativas que lo he vivido aquí y es como que tiene que ver con el teatro. Es algo que se integra a todo este diplomado y a mi conocimiento y la importancia de cómo representar una acción, una idea a través del teatro y creo que fortalece muchísimo el trabajo de mi área. O sea que se han sobrepasado las expectativas. El diplomado es una bendición para los docentes, es una bendición para los artistas y así es una bendición para la sociedad también. Es un gran proyecto.